¡Música! Hoy os traigo al canal un horrible crimen que sucedió el día 17 de agosto de 2016, así que hace relativamente poco tiempo. Un joven llamado Patrick Nogueira se dirigió al municipio de Guadalajara, llamado Pioz, donde vivían sus tíos y sus dos primos pequeños. Uno a uno fue asesinando a todos y cada uno de los miembros de su familia para después descuartizarlos. Este caso no es solamente cruel por los hechos en sí, sino porque el criminal estuvo hablando con un amigo suyo durante todo el proceso y jartándose de ello. Así pues, comenzaremos hablando de la figura de Patrick, que obviamente es uno de los protagonistas de este vídeo. Es el que estáis viendo en estos momentos en pantalla. Al momento de los hechos tenía 20 años, ya que nació el 6 de noviembre del año 1996 en Brasil. La fiscalía le calificó como frío, calculador, premeditado y mala persona. Además, la abogada que le defendió, llamada Bárbara Arroyo, también dijo que él no era como los demás, básicamente porque había sufrido un daño cerebral a causa de una caída que él mismo explicó. También se hizo mucho encampié en que él era alcohólico. Él dijo que básicamente al principio, cuando tenía alrededor de 18 años, bebía, por ejemplo, una botella de alcohol a la semana, pero que poco a poco esa botella a la semana fue cambiando a una botella al día. Pero esto no queda aquí. Patrick había sido expulsado de muchísimos colegios y escuelas, básicamente por su actitud violenta. Él era un niño bastante malo en ese sentido y siempre buscaba peleas tanto con compañeros como profesores. Pero tal vez el episodio que marcó, por así decirlo, la adolescencia de Patrick fue cuando con 16 años y tras haber suspendido un examen, apuñaló a uno de sus docentes, primero en el cuello y posteriormente en el pecho. Es verdad que no he podido encontrar información de si este profesor pudo sobrevivir al ataque o no. Entiendo que no, porque son heridas muy graves, pero no he podido encontrar información de ello. Así que si alguien sabe algo al respecto, por favor que lo deje en los comentarios. Patrick ha asegurado a la Guardia Civil que no está loco. Nos dice que él no está loco. Sí que tuvo siempre esas ganas irrefrenables de asesinar y que no las pudo evitar. El sumario recoge que el joven sufría alucinaciones y escuchaba voces antes de cometer los asesinatos. Crímenes de los que se declara culpable, aunque no lo recuerda todo con claridad. Ahora sí, conociendo un poco el contexto de Patrick, pasamos al día de los hechos. Nos situamos entonces en el día 17 de agosto de 2016, cuando Patrick coge un autobús desde Alcalá de Henares, que es donde él vivía, hasta el municipio de Pioz, que se encuentra en Guadalajara. Allí se traslada al chalet donde residían sus tíos, Marcos Campos, de 40 años, Janaina Santos, de 39 años, y sus primos pequeños, Carolina, de 3 años, y David, de apenas 1 año. Su tío en aquel momento se encontraba trabajando, no regresaría hasta por la noche, y sí que estaban los dos pequeños y su madre en casa. Así que Patrick comió con ellos como cualquier día normal, aparentemente no tenía ningún problema, y una vez terminaron de comer, Janaina pasó a la cocina para limpiar los platos. Entonces él se abalanzó sobre ella desde atrás, desde la espalda, y le clavó un cuchillo en el cuello, desangrándose en cuestión de minutos. El más importante es la cocina. Aquí presuntamente apuñaló a Janaina y a los niños. Los niños obviamente presenciaron aquella escena, y aunque eran muy pequeños, sabían que algo no iba bien. Patrick se rió de cómo estaban de asustados sus primos, y les cortó el cuello también. Posteriormente intentó limpiar toda la escena lo mejor que pudo, cogió los cuerpos, los desmembró, y los metió en bolsas de basura. Obviamente para acabar con su plan quedaba su tío, Marcos, que no llegaba hasta las 9 de la noche, así que simplemente esperó tranquilamente en el chalet a que él llegase. Como he dicho, en este caso no solamente destaca la atrocidad de los crímenes, que obviamente también, porque no solo mató a su familia, sino que encima les desmembró, y estuvo con los cadáveres un montón de tiempo. Sino que es que encima, mientras él estaba esperando a que su tío llegase a casa, estaba hablando con un amigo que todavía vivía en Brasil, llamado Marvin Enríquez. Tío, estoy esperando al cuarto miembro de la familia. Querría imaginar la cena, tú llegando para matar, ja, ja. Llegué con las pizzas y hablé un poco. ¿A quién le diste el primer navajazo? ¿A la mujer? Maté primero a la mujer, y después a la mayor, de 3 años. Luego al enano de un año. Pensé que me daría asco, pero soy un enfermo. Tío, acabé. Ja, 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 Patrick era asesino. Básicamente, con él estuvo hablando de todo lo sucedido, también días atrás. Es decir, Marvin sabía exactamente lo que iba a hacer y no dijo nada. También recibió fotos con los cadáveres, todo lleno de sangre. Hay una foto bastante explícita, que es básicamente el pecho desnudo de Patrick, lleno de sangre. Ellos continuaron riéndose. Incluso Patrick le contó que sus primos estaban llorando, pidiendo por favor que no les hiciera nada. Y ellos no mostraron ninguna empatía por estos dos pequeños. Como digo, lejos de asustarse, llamar a las autoridades, Marvin simplemente siguió el juego de Patrick, se rió y ya está. Así pues, llegados a las 9 de la noche aproximadamente, y un poco desesperado ya porque el tío aparentemente no aparecía, finalmente Marcos entró en su casa y Patrick terminó asesinándole también, con el mismo destino que su familia. Le desmembró, le descuartizó y lo metió en bolsas de basura. Después esperó a que llegara Marcos. Fue en el pasillo donde presuntamente lo mató. Una escena que ha generado dudas durante la reconstrucción. El crimen no queda aquí, sino que además de todo esto que os he contado, él durmió en el chalet hasta la mañana del día siguiente, cuando cogió de nuevo un autobús al Cala de Henares para ir a jugar fútbol, que era el deporte que practicaba. Es decir, estuvo toda la noche con los cadáveres de sus tíos y sus primos en aquella casa. Y durante todo este proceso había estado hablando con su amigo Marvin, como os he dicho, y encima pidiéndole consejos de qué hacer. Es decir, hay una serie de mensajes que podéis encontrarlos súper fácil, están también en las propias fuentes que os voy a dejar en la descripción. Sinceramente son muy desagradables. Yo me los he leído todos por el contexto del vídeo, pero sinceramente os lo podéis ahorrar porque os va a entrar mucho enfado. Y también mucho asco de este tipo de personas. Pero el caso es que, bueno, pues él estaba pidiendo consejo de qué hacer con los cadáveres. Es decir, si dejarlos simplemente allí, si marcharse, si volver con un coche o con cualquier tipo de vehículo, si cavar en el jardín y enterrarlos allí, que sería lo más sospechoso, porque obviamente pues era por la noche, entonces ir con una pala y estar enterrando algo en el jardín no era algo muy normal. Como os he dicho, él simplemente se marchó al día siguiente, cogió el autobús a Alcalá de Henares y jugó a fútbol. Mantuvo una vida relativamente normal, no había nada más de lo que preocuparse, según él. Claro, esto también hay que aclararlo. La familia de Patrick, sus tíos, acababan de mudar a aquel barrio. Por lo tanto no tenían amigos, no tenían una vida social muy activa. Nadie sabía de sus horarios, de sus actividades. Y pues aparentemente todo estaba solucionado para Patrick. Claro, aunque nadie les echase de menos, por así decirlo, en un mes, los cadáveres olían mucho. Y aparte, una casa con dos niños debe tener un poco de actividad. Sin embargo, no había nadie, aparentemente. Así que tras un mes fueron encontrados finalmente. Para el 20 de septiembre de ese mismo año, Patrick había volado de regreso a Brasil intentando huir de la justicia española. En un primer momento, cuando encontrados los cadáveres, que fue gracias a un testigo, básicamente era una chica que si no recuerdo mal se dirigía a la casa de un amigo, y como digo, olió muchísimo el mal olor que provenía de la casa y entonces llamó a la policía. Pues el caso es que en un primer momento, ellos creyeron que todo este crimen había sido perpetrado por una banda de sicarios. O sea, os podéis imaginar que la idea más remota que tenía la policía es que esto lo hubiese hecho un adolescente de 20 años y que pertenecía a la propia familia. Sin embargo, él había sido finalmente acusado gracias a una navaja que había tenido en su piso de Alcalá de Henares, que habían comparado ese ADN con el que se encontraba en la casa de sus tíos y obviamente no había dudas, había sido él. Por otra parte, sí que es cierto que la primera teoría de los sicarios no acababa de encajar porque principalmente no había ni puertas ni ventanas forzadas. Por lo tanto, parecía más un crimen pasional que había sido llevado a cabo por alguien que conocía a la familia que le habían abierto la puerta. Esto, junto con el ADN, fue la combinación perfecta para ya poner una orden de captura a Patrick. Esto sucedió dos días más tarde de que el chico se fuese a Brasil. Fue una orden internacional y europea. Pero claro, el problema de Brasil es que allí no hay extradición y los policías no podían, digamos, devolver a Patrick a España. Por si alguien no sabe qué es esto de la extradición, es básicamente lo que sucede en algunos países que tienen este tipo de leyes donde un criminal se marcha a ese país en concreto y las autoridades no pueden hacer nada para que vuelva al país de origen. Es decir, no le pueden obligar, básicamente. La hermana de Noveira, Hanna, que era abogada, le convenció finalmente de que volviera a España. Pero no os creáis que fue un motivo de, obviamente, admitir lo que había hecho. No, no, no. Pues simplemente para que él no tuviera una condena allí en Brasil, sino que pasase la condena como tal en la cárcel de España. Y esto, obviamente, por las condiciones que están allí y las que hay aquí. Es decir, una cárcel de Brasil no tiene absolutamente nada que ver con las de España. Así pues, Patrick se entregó el 19 de octubre, un mes más o menos después, tras haber huido. Nada más aterrizó su vuelo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, fue arrestado y puesto en prisión preventiva para evitar una nueva fuga. Según el propio Chico, declaró días después que tenía miedo de una brutal violación en prisión en Brasil y creía que pasaría su vida viendo televisión en una prisión española hasta los 80 años. El juicio fue llevado a cabo por la Audiencia Provincial de Guadalajara, que en primera instancia condenó a Nogueira a tres condenas de prisión permanente revisable, más otra condena más de 25 años por asesinato con alevosía. Esta primera condena fue, digamos, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que sustituyó las dos primeras condenas de prisión permanente revisable por otros dos asesinatos con alevosía. Por lo tanto, a esos primeros 25 años que había, se sumaron otros 75 años más. Volvió a recurrir, esta vez al Tribunal Supremo, que también contó con el apoyo de la Fiscalía, y gracias a esto fue condenado a 25 años de prisión, más otras tres condenas de prisión permanente revisable. Sé que ha sido bastante caótico, pero básicamente, al final, la condena que tuvo fue la primera que la habían condenado. Como es lógico, todavía sigue en prisión, en un confinamiento solitario, en la prisión Puerto III, en el puerto de Santa María, en Cádiz. Hace poco, Nogueira sufrió un ataque por parte de una decena de presos que básicamente le enviaron al hospital cuatro días. Los funcionarios explicaron esta paliza gracias a la ley de la cárcel, que básicamente es que los presos condenan cualquier tipo de crimen grave cometido a una mujer o a niños. Por lo tanto, os podéis imaginar lo que le hicieron a Nogueira. A pesar de que el abogado, como os he dicho al principio, quiso utilizar la baza de la enajenación mental, del problema cerebral, etc., esto no se sostenía por ninguna parte, porque él estaba totalmente en sus plenas facultades mentales. Fue un crimen premeditado, o sea, no es que surgiera de la nada, es que él ya llevaba gestándolo varios días. De hecho, durante el vuelo, durante el momento en el que se marchó a Brasil, formateó su teléfono móvil, había muchísimas imágenes, muchísimas evidencias y sobre todo las conversaciones con su amigo. Él quiso borrar todo esto, quiso formatear su teléfono. Sin embargo, la policía, como digo, logró encontrar estas fotografías y estas evidencias y actualmente cuentan con ellas y están a disposición de todo el mundo. Las fotografías, obviamente no, solamente los mensajes. Sin embargo, también había una serie de notas manuscritas, escritas con tinta roja, donde él también explicaba cómo cometería el crimen. Es decir, no después de haberlo hecho, sino antes. Por lo tanto, como digo, era un crimen premeditado, totalmente premeditado. No era una enajenación mental del momento. En ellas contaba que en 2015 Patrick se había mudado, junto con sus tíos a Madrid, a Torejón de Ardoz, y que había dejado al resto de su familia atrás. Sin embargo, por este comportamiento violento y extraño de Patrick, cuando ellos se mudaron a Pioz, al chalet, no contaron con él. Y él tuvo que buscarse su vida y por lo tanto acabó en un piso de alquiler en Alcalá de Náez. En estas cartas también decía que su tío era un ruin, que básicamente se dedicaba a vender los bienes de la familia para poder tener un poco de dinero porque estaba endeudado hasta los topes. Por lo tanto, este podría haber sido uno de los motivos de este crimen. Aparte de que se cree que él estaba obsesionado con su tía. Es verdad que hay testigos que dicen que él se había insinuado a Janaina varias veces, pero que ella obviamente la había rechazado. Los niños seguramente fueron, por así decirlo, un daño colateral, aunque sinceramente no me sorprendería que simplemente los hubiese matado por hacer daño. Así pues, llegamos al final de este caso. Como os he dicho, es un crimen horrible. Yo cuando me enteré de él hace un montón de años, es que no me lo podía creer. O sea, no podía entender que una persona con 20 años, con toda su vida por delante, la hubiera tirado simplemente por hacer daño. No entiendo los motivos que puede tener una persona para hacer esto, y más a unos niños pequeños que no tienen culpa de nada. Como digo, esto no solamente es extraño y muy violento por la propia muerte de su familia, sino también porque es que él lo estaba contando, se estaba riendo y se estaba jactando de todo lo que había hecho, mandando fotos, vídeos y absolutamente todo a este amigo, y que encima le rió las gracias. En fin, es un caso horrible, y aunque encima tuvo la poca decencia de decir que al menos se venía a España para poder vivir una vida bien, pues al menos hay que tener en cuenta que está en la cárcel y que no es como otros casos cuyos asesinos se quedan impunes durante toda su vida. Sin más, si os ha gustado el vídeo, podéis dejarle un me gusta y también suscribiros. Podéis también compartir el vídeo para que más gente me conozca. Y sin más, hasta luego. ¡Gracias!